Análisis finales. Te escucho, Diego. Bueno, yo como análisis final lo que diría es que como habitante de esta región, como vecinos de Argentina, donde como bien se dijo, si ellos se refirían, nosotros estornudamos, me da tranquilidad de que una figura como mi ley, con la impronta, con el discurso, con las propuestas, con el nivel de agresividad y con la proyección de aportarle a la Argentina y a la región una gran inestabilidad, haya recibido un freno. Es cierto, la elección no está resuelta, va a ser un balotage muy ajustado, pero personalmente me preocupaba mucho ese crecimiento de una derecha extrema en la región que ya vimos en Brasil que tuvo terribles resultados. 10, Pepe. Y son días claves los que se aproximan para definir acuerdos de una muy reñida, seguramente segunda vuelta, el 19 de noviembre, con un debate en el medio, creo que es el 15 de noviembre, así que vamos a presenciar nuevamente de este lado del río La Plata una campaña intensa, muy intensa, como es la Argentina. Yo creo que van a ser días súper intensos, que el debate va a estar muy bueno, por lo menos los debates anteriores para mí fueron importantes, así que ni qué hablar. Yo creo que se puede desde Uruguay o con la mirada uruguaya estar de acuerdo, compartir o no cosas con Masa. Yo entiendo que Masa no es el kirchnerismo, no es el representante del kirchnerismo, por suerte para Argentina, pero la realidad es que antes que un Milley, yo por lo menos prefiero a cualquier político. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la política es importante, la política no es mala palabra, la política o el político no es igual al ladrón como lo quiere poner Milley, y mediante la política se pueden hacer muchas cosas buenas por la gente. Entonces, sinceramente, este tipo de figuras como la de Milley es preocupante, y realmente, ojalá un Milley no sea presidente. Bueno, permítame jugar el otro juego, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera presidente? ¿Qué imaginas? Como politólogo, Bottinelli, ¿qué podría pasar si efectivamente Milley sale presidente? Que no es, al día de hoy, una locura, ¿no? No, tiene posibilidades. Yo creo que son un poco mayores de Masa, pero no se puede descartar a Milley, incluso no sé cómo termina el barotaje. Empieza con mucha competitividad y el desarrollo de la campaña determina si termina justo o de repente hay un resultado muy holgado. Empieza como incierto con un mejor escenario para Masa. Desde el punto de vista uruguayo, aclaremos lo siguiente, el peor periodo de las relaciones uruguayo-argentino reciente fue los periodos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. No estoy juzgando lo que pasó en Argentina, sino cómo fue el nivel de tensión entre nosotros. Eso terminó cuando empezó Macri. Una alta persona del gobierno Vázquez me dice, en una hora en Anchorena se terminaron todas las diferencias que tenemos con Argentina. Y este siguió durante los dos gobiernos. Distinto el tema Uruguay-Mercosur, pero no es de Uruguay con Argentina, Uruguay con todo el Mercosur, porque Argentina, Brasil y Paraguay piensan de una manera y el actual gobierno uruguayo de otra. Con Masa, sin ninguna duda, va a continuar la relación uruguayo-argentina como con Alberto Fernández o con Macri, que no hubo diferencias. Pero con Milley es realmente una interrogante. Pueden ser muy buenas o no. El tema es que son muchas las incertidumbres que nos deja. Que no quiero decir que eso sea malo. Sencillamente son incertidumbres que no podemos prever para la relación uruguayo-argentina. De punto de vista argentino, bueno, es otra cosa. ¿Qué sería el gobierno de Milley? Yo creo que un desnivel para Milley en esta elección es que Masa se presenta como algo con mucha certidumbre. Lo cual puede llevar a mucho a votar en contra porque no, no estoy a favor de esa certidumbre. Quiero todo lo contrario. En cambio, Milley deja mucha incertidumbre. Capaz que en estos 27 días que quedan para la elección logra Milley conformar un modelo mucho más cierto que a la gente que quiere sacar este gobierno le dé tranquilidad a Milley. Yo creo que también ahí juega mucho cómo va a ser la campaña electoral. Y un tema no menor. La abstención no es un tema menor en un país que de hecho no es obligatorio el voto, más allá de las leyes, y que cae en un fin de semana largo. Sí, pero eso es un arma de doble, de triple filo, la abstención. Yo estoy teniendo de correrlo también. Hoy se mencionaba eso por lo menos de mañana. ¿Ah, sí? Ah, bueno. ¿Quién falta? Pablo, breve, me están pidiendo, por favor. Se votó lo mejor de lo peor. Yo lo veo de esa manera. Y sí, lo mejor de lo peor. Es todo tan malo que cualquier cosa sirve. En definitiva, a mí no me sorprendería un tema de Milley porque la política es el arte de lo posible. Una cosa es decir lo que se promete que se va a hacer y después es lo que se puede realmente hacer. No se van a obtener mayorías, por lo cual va a estar complicado para poder llevar adelante esos planes que tiene, extraordinarios y demás. Creo que podría ser un poco más moderado. A mí lo que me preocupa es que sea el gobierno que sea, que cambie la situación económica porque nos perjudica a los uruguayos, perjudica la exportación, perjudica el cobro de los exportadores. El comercio nacional y el litoral está totalmente contra el piso. Cualquier gobierno que venga, sea quien sea, si mejora su situación, nos mejora a nosotros. Muy bien, hasta que llegamos por hoy. Botinelli, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Con todos ustedes aquí. Y a ustedes, gracias por estar allí. Como siempre, buen comienzo de semana. Hasta mañana. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea.